Seguir hablando de Argentina, obviamente, y para eso recibimos ya en nuestra mesa una vez más al politólogo Diego Luján, que además es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, así que de Argentina justamente sabe bastante. Bienvenido, Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. ¿Viste venir esta, no solo la victoria, la amplitud de la diferencia? Bueno, es una buena pregunta porque creo que lo más sorpresivo, al menos a primera vista, no es tanto el triunfo de Milay, que era una de las posibilidades latentes hasta el viernes, digamos, cuando se fundieron un poco informalmente las últimas encuestas, era algo posible. Lo que sí la diferencia, la magnitud es un poco sorpresiva, y sobre todo cómo está construida esa magnitud, es un desempeño que territorialmente es muy homogéneo, lo cual siempre, digamos, en las derrotas del peronismo, que no han sido tantas, el peronismo había sido siempre capaz de mantener ciertos bastiones electorales, la provincia de Buenos Aires es uno de ellos que lo mantuvo por muy poquito, pero hay provincias del norte y provincias del sur que han sido históricamente peronistas que han tenido un viraje y un viraje de una magnitud muy importante. Yo creo que eso es la nota, a lo mejor así, de la primera lectura que uno puede hacer de los resultados en términos de la distribución geográfica de los votos. ¿Y eso qué tipo de hipótesis permite alentar? Y bueno, hay varias hipótesis. Yo creo que, así como en su momento, la diferencia entre las PASO y el 22 de octubre podía haber sido explicada, y lo dijimos aquí, probablemente por el efecto movilizador de la maquinaria territorial del peronismo, de los gobernadores, de los intendentes, una vez que esos cargos estuvieron laudados el 22 de octubre, el incentivo de estos individuos que operan en el territorio para movilizar a sus electorados y para disponibilizar sus maquinarias electorales, probablemente hayan sido mucho menores. Entonces, obviamente son especulaciones, pero es bastante razonable pensar que cuando esos cargos estuvieron en disputa, eso generó esos 6, 7 puntos que ganó masa entre las PASO y el 22 de octubre, y que ese incentivo ausente generó el efecto opuesto. Creo que esa es una de las explicaciones. Creo que no basta con esa explicación, es insuficiente, digamos, porque hay provincias en donde el resultado medio, digamos, en las provincias en las que ganó mi ley, que han sido 21 de 24, fue 6 a 4 aproximadamente, ese es el promedio. Pero hay provincias con una victoria que es aplastante, de 7 a 3, en Córdoba estaba más de 7 a 3, 75 a 25, algo así. Y las que retuvo el peronismo, por ejemplo, Buenos Aires, que es un tercio del electorado nacional, la retuvo por unas décimas, en realidad es un empate. Por lo tanto, ahí empiezan a jugar otras cosas, que tiene que ver con una capacidad de movilización que tuvo mi ley, con un discurso muy centrado en su figura, como ya hemos hablado otras veces, un discurso muy personalista, una estrategia de apelar al electorado a partir de sus características personales, antes que en la construcción partidaria, que Argentina siempre tuvo un sistema de partidos complicado, fragmentado, a veces difícil de ordenar, pero así todo estable, con dos identidades partidarias de muy largo plazo. Y eso yo creo que hoy en día está mostrando el límite. Acá me parece que también hay algunas lecturas sobre la victoria de mi ley, como para analizar, ¿no? Por un lado, vos hablabas de la figura de él, ¿cuántos votos de mi ley son de mi ley, efectivamente? ¿Cuántos votos son los votos anti-K, anti-peronismo, el voto anti, ¿no? Más allá del voto por sí a mi ley, el voto rechazo a todo el mundo? Bueno, ese es un punto muy relevante, en la medida en que, en general, los liderazgos personalistas emergen y se alimentan de sentimientos anti-partidarios o anti-liderazgos, ¿no? Entonces, en general, cuando los partidos políticos muestran la incapacidad de movilizar sobre las bases de sus propias identidades, aparecen este tipo de liderazgos, que son atajos, en realidad, ¿no? Es que, justamente, dado que los partidos están en un declive tan profundo, ir por la vía partidista no parece ser una buena estrategia, ¿no? Entonces, los políticos, habitualmente, en situaciones donde los partidos están muy, muy bajos, tienden a tener este tipo de atajos. De todos modos, creo que todavía es un poco temprano para hacer diagnósticos, digamos, para hacer, no sé, la autopsia del peronismo, ¿no? Yo creo que, en un contexto tan complicado, tan complicado desde el punto de vista socioeconómico en Argentina, que el candidato peronista tenga casi 38 puntos en la primera vuelta y casi 45 o 44 y algo en la segunda vuelta, es un desempeño muy razonable, yo diría incluso más que razonable. En cualquier otra circunstancia donde no mediara una identidad partidaria fuerte, el oficialismo en Argentina tendría que haber quedado afuera ya en la primera vuelta y con una cantidad de votos mucho menor. Bueno, quiere decir que el peronismo, digamos, a veces uno tiende a sobre reaccionar al resultado, ¿no? Y entonces decir, bueno, en realidad, Massa sacó el 37% de los votos en octubre, ¡qué maravilla! Y la verdad que no era una maravilla, era una elección bastante pobre. Claro, en comparación con lo que podría haber sido, fue un repunte. Y esto tampoco es un desastre, ¿no? Un oficialismo que comparece a una elección en las condiciones en las que está Argentina y así todo obtiene 45% de los votos. Bueno, habla de que hay un núcleo duro de votantes que se identifican con las propuestas del peronismo en particular, pero más en general con una propuesta a lo mejor más vinculada a la justicia social, a la idea de que hay una movilidad social ascendente en donde el Estado tiene un rol, y una serie de factores que son los que Massa, sobre todo, enfatizó en los últimos días de campaña. ¿Massa aspira a liderar al peronismo o queda como líder? Porque generalmente el que pierde es el mariscal de la derrota, lo hemos visto muchas veces, y no es el que sigue liderando. Sin embargo, justamente por todo lo que venías diciendo, yo creo que él hizo una campaña que no es decir, la derrota estaba casi asegurada, no por culpa de él, o bueno, él era el ministro de Economía, está bien, una parte de la culpa era de él, pero mucha culpa venía de gobiernos anteriores, de liderazgos anteriores, él logra sacar un 45%, no es una mala votación como estaba diciendo en esas circunstancias. Entonces, él, primero, ¿quiere ser el líder? Segundo, ¿queda habilitado a ser el líder? Bueno, que quiera no lo tengo claro, asumo que la ambición en política es una constante, por lo tanto yo asumo que sí, que quiere, pero la verdad es que simplemente es eso. Desde el punto de vista de las condiciones para hacerlo, creo que no son las mejores, el peronismo es un movimiento muy verticalista, y que así como abraza el poder, rechaza profundamente la ausencia. Y que pierde. Claro, entonces yo creo que hay, digamos, no lo descartaría, pero no diría que se erige como el líder natural del peronismo, mucho menos, yo diría que el liderazgo del peronismo está vacante, por muchas razones Cristina no es más la líder de todo el peronismo, hace ya un buen tiempo, el presidente saliente directamente hay que descartarlo de plano, Massa tiene esta complicación, hizo una elección decente, pero no la alcanzó para ganar, y la derrota en la segunda vuelta fue una derrota lo suficientemente contundente como para incluso quitarle ese mérito de, bueno, perdí por poco, tampoco tiene eso. Yo creo que Kicillof es una figura importante, pero muy bonaerense. No va a poder repetir en provincia, en la provincia. Exacto. Va a ser el gobernador de Buenos Aires, va a tener un cargo importante todo este periodo. El cargo más visible de los próximos cuatro años lo va a tener Kicillof en el peronismo. Hay algunos gobernadores que también pican en punta en esa carrera, yo creo que el gobernador de Córdoba, Yarchora, recientemente electo, el gobernador también recientemente electo de Santa Fe, está bien, no es peronista, pero son, perdón, no es peronista, es este Pujaro radical. Lo que quiero decir es, algunos gobernadores como el de Córdoba, como el de Buenos Aires, probablemente algún, alguien de la cámpora que quiera, digamos, resurgir, podría ser el propio hijo de Cristina, que siempre ha tenido problemas máximos para capitalizar los votos de la madre, nunca le fue del todo bien. Bueno, pero va a estar en el Parlamento y desde ahí capaz que tiene una visibilidad un poco... Sin dudas. Por lo menos como líder K, ahí. Yo creo que el peronismo está en una zona de recomposición y es difícil, yo creo que por ahí van a estar los liderazgos emergentes, probablemente surja alguien que hoy en día no vemos, como pasa a veces en el peronismo, alguna figura extraña, pero me parece que eso todavía es muy temprano, como para ver, sobre todo pensando en cómo se posiciona el peronismo en el Congreso, ¿no? De todos modos, una señal la podés buscar en cómo te están viendo desde afuera. Un televidente nos apuntaba que cuando leímos el tuit de Macri nos había faltado un párrafo. Son tres párrafos, nosotros leímos el primero y el último, me fui a fijar que era el segundo, y habla un poco de esto, dice, no hay dudas de que comienza hoy una época, eso nos da esperanza, pero las responsabilidades del desastre económico producido por el gobierno actual, especialmente por la gestión de masa, no pueden ser exoneradas tan fácilmente cuando entregan un país quebrado no podemos aceptar en silencio que el culpable se despida como salvador. O sea, en ese mensaje de Macri apunta directamente a masa también como ya empezándole a pegar desde temprano de no nos olvidemos que es el responsable del desastre económico que vive el país para que después no se erija como el líder, digamos, de algo que desde el macrismo se consiguiera un fracaso, ¿no? Sí, es una forma de ponerle nombre a la derrota, ¿no? Y también es una forma de, en estos 20 días que quedan de aquí al 10 de diciembre cuando va a asumir el presidente electo es poner la responsabilidad en manos del gobierno porque una de las cosas más importantes de anoche después de laudado el resultado electoral es, bueno, ¿qué va a pasar en estos 20 días? ¿Quién se va a hacer cargo un poco de este periodo gris que media entre la noche de anoche y el 10 de diciembre? El discurso de mi ley creo que fue muy claro en términos, además, digamos, abrevando en la idea esta de Macri y bueno, hay un responsable, ¿no? Mi ley fue muy claro hasta el 10 de diciembre gobierna este gobierno digamos, en cierta forma es buscar quién va a bancar una posible aceleración de la inflación una posible aceleración en el tipo de cambio del dólar hoy es feriado en Argentina por lo tanto todavía esa información no la vamos a tener pero ya hay gente que está diciendo que probablemente esto tenga algún impacto porque si digamos, si las familias, las empresas suponen que va a haber una devolución importante se van a anticipar aquellos que pueden o se van a estoquear con mercadería o con lo que sea o van a ir al dólar aquellos que pueden y lo consiguen y entonces eso va a generar una especie de, como siempre, una espiral y bueno, hay que ver si el gobierno la convalida y de alguna manera le permite asumir a mi ley con ese costo ya digamos, asumido por el actual gobierno o el gobierno plancha todo lo que puede baja todas las palancas hasta el 10 de diciembre para que después, como quien dice, la bomba le explote al otro y creo que ahí va a estar un poco la discusión en términos de la transición más allá de los nombres y eso que hoy por hoy se irán conociendo los nombres del gabinete quiero decir de mi ley No te pido que tengas vos la respuesta pero ¿cómo gobierna mi ley a partir del 10 de diciembre pensando en que la bancada de la libertad avanza es muy menor y que hay que ver si juntos por el cambio le puede dar todos los votos que necesitaría para construir mayoría Bueno, es una perspectiva de gobernabilidad muy complicada es muy complicada el escenario de partida es muy complicado después está la política no puede habitualmente no se hace quedar en falsa escuadra porque dice bueno al inicio parecía una cosa después es otra porque hoy leía en algunos de los medios que mi ley ya se estaba comunicando con algunos gobernadores que terminan siendo relevantes es que ese es el mecanismo Macri cuando asumió en diciembre de 2015 también tenía una bancada muy minoritaria no tanto como la que va a tener mi ley estoy hablando de la bancada propia de la libertad avanza y los interlocutores en ese caso son los gobernadores los gobernadores son los que en sus distritos sobre todo controlan los dos senadores por la mayoría porque habitualmente son del partido del gobernador a veces no pero en general sí y a los diputados o a la mayoría de la bancada de diputados de esa provincia lo que pasa es que los gobernadores te cobran eso los gobernadores quieren que a veces te lo cobran en el buen sentido a veces quizás en el mal sentido pero algo te van a cobrar bueno yo necesito una ley de promoción de inversiones en mi territorio yo necesito una universidad nacional más en tal distrito yo necesito subsidios para tal tipo de producción hay un prevendismo explícito claro hay un intercambio hay un intercambio digamos es una transacción política digamos uno podría decir bueno en realidad yo que sé es parte de la naturaleza la política si estás allá en Catamarca y no aprovechás de tu oportunidad para que vaya algo no va a ir nunca exacto es así es el federalismo exacto el federalismo funciona así los gobernadores te garantizan durante cierto tiempo alguna gobernabilidad y vos esa gobernabilidad la tenés que comprar de cierta forma ahora el problema es que mi ley no solamente tiene una bancada muy pequeña tiene 38 diputados de 257 con lo cual realmente no tiene quórum para nada ni siquiera para sostener los ataques que eventualmente desde el Congreso puedan llegar a haber sobre el presidente eso está completamente descartado la posibilidad de una coalición juntos por el cambio no existe más realmente es decir se terminó cuando Macri anunció de manera unilateral su apoyo a a a a mi ley y entonces el pro probablemente se encolumne detrás de Macri detrás de la figura de Macri y de la idea de una colaboración más explícita y contundente ¿a un Vidal a un Rodríguez Larreta? yo creo que es el escenario más probable no veo que se rompa el pro no lo sabemos la verdad hay que ver cuánto pesan las convicciones y cuánto pesan también las negociaciones y decir bueno hay el líder del pro que es Macri y la presidenta del pro hasta hace unos días que era Patricia Burry se fueron para ahí y si uno tiene una cierta disciplina partidaria podría decir bueno y los votos también se fueron para ahí y los votos también ese es otro punto importante cierto entonces bueno yo no veo extraño que el pro vaya y además está hablando de que va a haber al menos dos o tres ministros en el gabinete de mi ley probablemente la cancillería el ministerio de seguridad quizás y el ministerio de justicia probablemente ahí me entra una duda y perdoná que te interrumpa sobre el ministerio de seguridad con el peso que tiene en ese discursivo por lo menos en ese sentido la vicepresidenta la nueva vicepresidenta Victoria Villarruel que el tema seguridad derechos humanos en fin ha sido durísima entonces quien sea quien quede en ese lugar del ministerio de seguridad ¿podrá ser efectivamente el ministro de seguridad o va a tener esa cabeza encima permanentemente? bueno creo que es una de las cosas que se van a dilucidar en estos días allí hay dos hay dos ministerios que están como por lo que se sabe porque yo realmente tengo la información que hay en prensa de lo que uno puede leer hay dos ministerios que están como en disputa entre la libertad de avanza y el PRO y que vendría a ser como parte de las negociaciones del apoyo de la fiscalización y del apoyo explícito en los medios de Macri Burrich a mi ley que son la cancillería que está entre Marisa Mondino que es propiamente de la libertad de avanza y Federico Pinedo que es un hombre del PRO quizás la cancillería termine siendo para el PRO y entonces allí a lo mejor el ministerio de seguridad que es el otro ministerio que está en disputa no vaya para Burrich como se había especulado o alguien de Burrich que podría ser su candidato a vice Luis Petri sino para alguien de Villaruel Villaruel tampoco va a poder ser ministra porque es vicepresidente entonces habría que ver como carece de estructura mi ley explícitamente dijo en un momento que se le iba a ofrecer a Burrich lo dijo explícitamente tal cual por eso es una de las especulaciones eso se está negociando ahora en estos minutos se está negociando eso mi ley probablemente hoy anuncia el gabinete entre hoy y mañana pero lo que quiero decir es que veo más probable un escenario de gobernabilidad con la libertad de avanza y el PRO lo cual tampoco tiene no le va a alcanzar para tener mayoría en el Senado ni hablar pero en diputados tampoco hay mecanismos de leyes de urgencia si lo que Argentina tiene son los famosos DNU decretos de necesidad y urgencia que son decretos digamos son formas de legislación unilateral que tiene el presidente o el poder ejecutivo que tienen un control en el congreso un control en el congreso que a menudo es un control bastante laxo que deja ser el congreso en general deja a los presidentes emitir decretos de necesidad y urgencia al menos en el corto plazo porque siempre aquí lo mismo pasa con la justicia hay una especulación de a ver cómo le va en general los presidentes argentinos arrancan con unos grados de libertad bastante amplios recordemos Macri cambió a un integrante de la suprema corte de justicia por un DNU una cosa insólita y sin embargo no pasó nada es decir luego eso se acomodó hubo lío pero digamos entonces yo creo que en este caso lo que va a pasar es lo mismo la justicia el congreso la sociedad en general va a estar a la expectativa de ver cómo hace las cosas mi ley en sus primeros pasos y en la medida en que las cosas vayan bien va a empezar a convalidar ese es el escenario favorable las cosas empiezan a ir bien se empiezan a ordenar la opinión pública mayoritariamente se allana a las medidas del gobierno tienen algún éxito entonces es más probable ahí construir una coalición un poco más amplia la justicia empieza a ser un poco más benevolente el escenario malo es el escenario en donde no hay una construcción de una coalición estable desde el minuto uno las medidas que se empiezan a aplicar tienen costos sociales enormes y entonces la gente sale a la calle eso también empieza en una espiral porque la justicia y el congreso empiezan a ver eso y ya no lo dejan actuar tanto al presidente de manera unilateral le empiezan a derribar los decretos de necesidad de urgencia en la comisión bicameral en el congreso y empieza a darse el otro escenario y yo creo que hoy por hoy los dos están abiertos te iba a preguntar eso digamos por el tipo de medidas que podría tomar mi ley aún suponiendo que le salgan bien es salirle bien en el mediano y largo plazo en el corto plazo tienen costos y entonces cuando evaluas si le está yendo bien o le está yendo mal eso no la primera evaluación va a ser una evaluación de corto plazo como es digamos la política es impiadosa en eso te evalúan todo el tiempo y en la medida en que esa evaluación va convalidando tus medidas tu popularidad y por lo tanto tu poder se va incrementando en la medida en que digamos uno lo puede ver esto en Macri es lo que iba a decir Macri no se animó exactamente no se animó no pudo le pareció que tuvo que transar mucho más de lo que le hubiese querido esto lo declaró él públicamente muchas veces yo hubiese querido ir mucho más a fondo más rápido pero no pude o no me animé o el costo percibido para ir a la velocidad que yo hubiera querido era muy alto y también tenía dice Macri a la UCR que todo el tiempo me trancaba por eso mi ley no hay un escenario de gobernabilidad con la UCR y ese es el partido que está hoy en día con habiéndose para mi gusto roto ya juntos por el cambio el PRO no creo que se rompa probablemente haya algún desprendimiento alguna figura que si no acepte digamos el liderazgo de Macri pero me parece que más homogéneamente el PRO va a colaborar hay un peronismo federal de Córdoba de Mendoza de Santa Fe que no es extraño que se alinee al menos en algunas medidas concretas ahora el peronismo como tal los partidos de izquierda ni hablar y la UCR queda ahí como en una situación incómoda con una incapacidad de mandatar a sus votantes que es evidente que es digamos mi ley retuvo y amplió todos los votos de Bullrich incluso todos los votos radicales cuando sus propios líderes les estaban diciendo nosotros somos neutrales los votantes de la UCR dijeron ustedes son neutrales pero nosotros no esa es una lectura muy equivocada que hicieron los líderes de la UCR que han perdido por completo capacidad de mandatar a sus electores cosa que con el pro no ocurrió quiero preguntar algo por un tuit que puso el embajador de Estados Unidos que me llamó la atención por lo diría hasta brutal porque felicita a a mi ley pero le marca la cancha de una manera este casi que imperial me parece a mí por lo menos voy a leer lo que puso felicitaciones Javier Millet y al pueblo argentino esperamos trabajar juntos en las prioridades compartidas que benefician a la gente de nuestros dos países incluyendo protección a los derechos humanos a la democracia la lucha contra el cambio climático la mejora del clima de inversiones y la inversión en la clase media le marcó la agenda de gobierno le marcó la agenda de gobierno pero aparte llevándole la contra por ejemplo en el tema del cambio climático de una manera este si de hecho yo lo bueno categórica pero todo parece indicar que es una es una agenda que limita la agenda de mi ley no que la exacto bueno es lo que digo claro claro no porque podría haber sido uno podría pensar bueno un candidato libertario pro mercado podría haber sido bueno vamos al libre mercado no al contrario es como una agenda que le dice los límites son estos no te va a bancar locuras le está diciendo bueno a ver es un poco claro tiene la relevancia de ser el embajador de Estados Unidos pero es un poco lo que una persona de sentido común más o menos diría che bueno mira la gente te apoyó no te compres esto como un mandato en blanco porque la gente digamos luego hay que empezar a desgranar ¿no? qué proporción de insatisfacción y de mensaje en realidad a los otros hay en el apoyo a mi ley ¿no? qué mensaje se le está dando a la clase política tradicional con el voto a mi ley que no confundir la legitimidad digamos de origen con luego la legitimidad de ejercicio es decir bueno yo puedo hacer cualquier cosa porque tengo un mandato mayoritario muy contundente y hay que reconocerlo pero bueno yo no sé hasta qué punto la gente que el 55% de las personas que votaron ayer en Argentina a mi ley discuten el cambio climático no sé cuántos de ese 55% comparten la política de derechos humanos que ha expresado Victoria Villarruel por ejemplo claramente hay un 20% que votó a Bullrich en la primera vuelta digamos y no a mi ley eso es evidente entonces esa es la digamos la inconsistencia de la regla de segunda vuelta esto se sabe está muy estudiado es que el peso el apoyo electoral de un candidato está en la primera vuelta el de la segunda vuelta es una elección entre dos alternativas y bueno vamos al menos malo pero eso no puede ser leído y habitualmente es leído por los presidentes sobre todo como una proporción del respaldo popular bueno miren y sin embargo no es así mi ley tiene 30% de los votos y entonces me parece que el escenario que se abre en Argentina como dijimos es un escenario de incertidumbre hay que ver cómo se van sucediendo día a día los hechos porque seguramente este se va a ir ordenando con el paso del tiempo actualizamos información sobre esto mi ley reveló que tuvo un diálogo telefónico con el presidente uruguayo de la calle Pou y confirmó que va a viajar a Estados Unidos y a Israel antes de su asunción como presidente el próximo 10 de diciembre dijo con toca a las 4 y media de la mañana habló con el presidente de la calle Pou que lo llamó desde China tuvimos una charla formidable me invitó a Uruguay para hablar de las relaciones entre los países dado que tenemos mucha afinidad lo vamos a resolver asado mediante dijo en diálogo con Eduardo Feinman en alguien tiene que decirlo esta información además del contacto telefónico fue confirmada por la producción de desayunos desde presidencia de la república una pregunta más antes del cierre sé que no es tu campo de especialidad pero cómo juega la dimensión psicológica de mi ley para los desafíos que tiene que asumir porque digamos no es un tipo común ¿no? Sí bueno yo creo que es parte de las incógnitas que depara su presidencia ¿no? cómo como mi ley como individuo es capaz de estabilizar sus emociones porque seguramente va a enfrentar ya desde hoy está enfrentando situaciones de una tensión extrema ¿no? los presidentes están siempre en un contexto de incendio permanente sobre todo en Argentina entonces claro hay que ver así cómo cómo procesa eso ¿no? claramente no es mi campo de especialización pero es muy importante que los presidentes tengan como cualquier político pero en particular presidentes tengan una estabilidad emocional que mi ley la verdad todavía nos tiene que mostrar es decir hay que ver si lo que quiero decir es hay que ver cuál era el personaje si el que nos mostraba era un personaje o el de las últimas dos semanas es el personaje cuál es el mi ley real porque el mi ley de las últimas dos semanas es un político bastante razonable uno lo escuchaba mi ley en las últimas dos semanas y más allá de que le puedan gustar sus ideas o no todo el aparato digamos simbólico que lo acompañó durante su despegue como figura pública quedó en el camino incluso el discurso ayer fue un discurso él no tiene una capacidad oratoria así muy notable la verdad por eso habitualmente lee los discursos pero uno podría decir bueno ayer se transformó casi en un presidente aburrido en un político aburrido un discurso muy sencillo muy simple moderado no parecía que hubiera ganado incluso cuando al final gritó la libertad no viva la libertad carajo ya se lo notó como un poco fuera de no fuera de timing pero bueno no sé vamos a ver eso es parte de lo que eso le puede generar problemas con el 30% original que sí lo votó digamos que votó al personaje anterior al león al león acuérdense que después de haber arreglado con Macri perdió el apoyo al menos de varios de los dirigentes no así de la gente eso está claro de modo que en esa tensión entre satisfacer a su núcleo duro y satisfacer a la mayoría que lo votó ayer va a estar su gobierno seguramente Diego Luján muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros muchísimas gracias